¿Y? ¿Son? ¡Ay, un momentito! Señora Susu, don Bruno. Buenas. ¿Está Francesca? La señora Francesca ha salido con el doctor Churro. Ah, vaya, felizmente. ¡No, no! ¡Hola! Tía Susu, ¿qué tal su luna de miel? Bueno, este... Ya, después me cuentan, voy a buscar a Joel. ¡Chao! La señorita Fernanda está siguiendo el llamado de su corazón. Así como lo hicieron ustedes. Daddy. Susu. ¿Qué hacen aquí? Bueno, si quieren congraciarse conmigo, me van a tener que ayudar a separar a Mífer del horrible niño... Isabela, Isabela. El sueño se acabó. No tenemos plata. Nos ha pasado algo terrible, hijita. Daddy, ¿qué hacen acá? ¿Y por qué esas maletas? Venimos del aeropuerto. Acabamos de llegar a nuestra luna de miel y no podíamos entrar al departamento porque... ¡Cállate! José, contigo no estoy hablando, ex-pinky friend. Nos fuimos de luna de miel a Máncora. Nos pasamos de unos piquitos, ¿verdad? Y mi silla, mi silla se atoraba en la arena. ¡Un desastre! ¿No que no tenían plata? Lo cargamos la tarjeta. Usar dinero ya es muy anticuado. Yo para eso tengo mis tarjetas de crédito. Miren, miren. Resulta que la Black & White paga a esta de acá, que es la Platinum Beat. Y la Platinum Beat paga a esta de acá, que es la General Gift Banu. Y esta de acá paga a esta de acá, que es la Black Card. Y finalmente, la Black Card paga la International Diamond Unlimited. Pero cuando todos se cobraron al mismo tiempo, nos quedamos en la ruina. Yo tenía una línea ilimitada de créditos. Mírenme ahora, sin nada. El viaje nos salió carísimo. Para llevar la silla tuvimos que pagar tres pasajes. Bien hecho. Eso te pasa por meterte con My Daddy. Es que me dio pena verlo solito. Pensé que viviríamos juntos sus años dorados. Viajando, yendo al club, viendo películas, comiendo en lugares bonitos, solo dándonos piquitos. Sin preocuparnos por el futuro. Claro. ¿Cuál futuro? Y ahora estamos en la ruina. Bruno no tiene nada y Raúl no me quiere dar un sol porque me casé. ¿Qué, Susu? ¿Y acaso tú no escribes cuentos infantiles? ¿Pero qué cuentos infantiles? Ahora nadie lee, ningún chico lee nada. Se dedican todo el día a estar con esos videojuegos. Dios mío, por Dios. ¿Nos podemos quedar, mi amor? Tari, yo no te voy a botar de la casa, pero no sé qué diga my mother. Pero llámala, yo la convenzo. La señora Francesca ha salido con su novio. Se llegó lo de chist. Ay, no, Francesca, que es tan buena, se merece lo mejor. Merece ser feliz con su novio 30 años menor. ¿Y qué? ¿A ustedes les salió el tiro por la culata? Permiso. ¿Nos podemos quedar, entonces? Yo no tomo las decisiones en esta casa. Bruno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, mira, lleva las maletas al cuarto de huéspedes. Ah, mira, cuando llegue Francesca con su buen corazón, va a ser que nos queremos, no nos va a botar. ¿Estás seguro? Pero por supuesto, ya hace más de 20 años que vengo haciendo lo mismo. Mira, haz nada más, hazme caso, confía en mí. Mientras tanto, yo averiguo qué es lo que hay para comer. A ver, a ver, a ver, ¿qué cosa hay para comer? Sí, sí. Mi esposa y yo tenemos hambre. ¿Nos pueden servir? No hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Todavía no hemos preparado la comida, ¿verdad, Giro? So, doesn't. Bueno, ¿y qué esperan? ¡Ay, me muero de hambre! ¿Qué hay? Esta servidumbre insolente no nos quiere servir nada. ¿Qué cosa? La señora Francesca es muy estricta con los víveres. Solo Francesca están decidiendo cuántos invitados. Pero, ¿qué tal raza? Negarme un mendrugo de pan aquí en mi propia casa. Ah, si quiere la llamo. No, 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 no. Ay, pero yo tengo hambre. ¿No tendrás algo que te haya sobrado por ahí? Voy a ver. Solo esto. ¿Eso? Pero eso tiene mucho sodio. Me va a subir la presión. Me va a hacer daño. Ay, pero yo tengo un maní que me traje del avión. ¿En serio? Sí. Mira, anda, lo traigo rapidito para ponerlo en la sopita. Bueno, no me va a agregar un poquito de agua calientita para ponerlo en la sopita, ¿no? Buena, Inés. Giro, ¿se encuentra Miguel Ignacio, por favor? Tengo cosas muy serias que hablar con él. Señora Charo, el señor Miguel Ignacio no está. ¡Ah, qué conveniente! ¿Dónde lo puedo encontrar? Trata Peruda, digo, de los casas San no diciendo nunca a dónde ir. ¿Y doña Francesca? La señora Francesca salió con el doctor Churro. Ay, perdón, me olvidé que se lo había quitado usted. Es que no puedo creer que esta familia le haga semejante majesa a mi hijo y se salga con la suya. Son de lo peor. Ay, señora Charo, yo solo trabajo aquí. Giro, tampoco siendo un Mardini. Sí, sí, discúlpeme. Yo sé que ustedes no tienen nada que ver con eso. Esta sopita no tiene ni verduras, no tiene nada. Ni fideos. Ustedes los ricos se creen con derecho a todo, ¿no? Claro, como tienen mucho dinero y semejante apellido, creen que pueden gobernar la vida de los demás. Pero eso que le han hecho a mi hijo es una bajeza. Charito, mi diosa de fuego, ¿viniste a mí? ¿Qué quieres con mi marido? ¿De qué hablas, Charo? Del matrimonio de Joel y Fernanda Susu. Puede que Miguel Ignacio lo haya planeado todo, pero ustedes bien calladitos y qué conveniente les resultó para poder echarlo de esta casa definitivamente, ¿verdad? Pero ese matrimonio no iba a funcionar nunca. Tenían derecho a intentarlo. Ustedes tendrán mucho dinero, pero no tienen corazón. Muy bien, muy bien. Quédense narando en sus millones, que ya el destino se encargará de castigarlos. Si supiera que ya los castigo. ¡Bruna, no te tomes toda la sopa! Tengan mucho cuidado con esa familia. ¿Greisa está arriba? Sí, pero la bebé se acaba de dormir. Bueno, mejor en otro momento regreso por ella. Con permiso. ¿Qué tal partidito, mami? ¿Me vas a matar ya? Yo no estoy tan joven, por Dios. ¿Qué tal raza? Yo debería decir eso. Yo soy fresca como una lechuga. Pero si me has tenido corriendo ahí como un lomo. No haces para lucirte, solo juego de muñeca. No, mira quién habla. La experta en tenis. Pero al menos tuvimos un día para nosotros solos. Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué miedo? Parece una viuda. ¿Se habrá muerto alguien del club? No. Tú eres la culpable, Francesca Maldini. Por alentar a mi hermanita con tu ex... ¿Carmela? Sí. Ya me enteré que el desgraciado de Bruno se ha casado con una rubia hueca. ¡Suscríbete al canal!